Bueno, hoy me animé a hacer este video porque más de un gran hijo de puta envidioso dijo que no, que yo no podía ir a Canadá en el 2020, que eso era imposible, que yo no podía disfrutar de las maravillas que nos ofrece Canadá, de su nieve, de su entorno, de su naturaleza. Pues déjeme decirle, manada de envidiosos y jueguitas, que yo aquí estoy disfrutando de la nieve. Ya sé lo que es la nieve. ¿Quieren que les cuente algo? Tenían razón, envidiosos, hijueputas. No he podido viajar a Canadá. Esto es el parque Cedro Golf, al norte de Bogotá. Después de esa granizada tan hijueputa. Gonorreas. No he podido viajar a Canadá. No he podido viajar a Canadá. No he podido viajar a Canadá.